Bueno, vamos a ver cómo se toca Estrellita, Estrellita, la que estamos haciendo para nuestra clase Y las notas son las siguientes, si tienes un papel y un lápiz, cópialas, ¿vale? ¿Ya? ¿Listos? Tenemos lo siguiente, un, dos, tres, y... Re, re, la, la, si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, lo que sigue La, la, sol, sol, fa, fa, mi, re, re, la, la, si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, lo que sigue Empezamos de esta manera, cópialo, revisa, si tienes que repetir el video, repítelo y cópialo, cópialo ordenadamente Y porque empezamos de esta manera en re, originalmente para violín, en el método Suzuki, por ejemplo, la encontramos desde la, en la mayor La, la, mi, mi, pero bueno, aquí la intención es poderlo tocar al tiempo con las violas, con los violonchelos, ¿cierto? Entonces por eso debemos buscar una tonalidad que nos permita compartir las mismas cuerdas y las mismas notas, ¿vale? Por eso lo hacemos desde cuerda re Entonces cuando yo digo re, re, la, la Entonces cuerda re dos veces, después cambio a cuerda la, la, la Viene el si, que es primero en cuerda la, si, si, la Entonces vamos a hacer esa primera parte, primero vamos con pizzicato Tres, y Re, re, la, la, si, si, la Con arco, ¿cómo sería? Una buena cantidad de arco, no me vayan a usar poquito aquí No, así no Buen arco, muevan el arco Re, re, la, la, la Si, si, la Para eso mi mano debe estar ya lista desde el comienzo, nada de ponerla acá No la mano lista, no la pego, ¿cierto? Y aquí debe haber un espacio, ¿cierto? En el dedo pulgar aquí, un huequito, ¿sí? Nada de colocar este dedo por aquí, así, ah, ah, error, ¿cierto? Entonces otra vez, un, dos, tres, y... Re, re, la, la, si, si, la ¿Y qué sigue? Sigue Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Entonces, sol, ¿cierto? Este es fa sostenido, y este es mi Y la cuerda sola es re Dos veces cada nota, ¿cierto? Entonces Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Vamos a tocar, entonces coloco los tres dedos De una vez los tres dedos en la cuerda re Los tres dedos, y hacia arriba, todo hacia arriba Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re ¿Vale? ¿Vale? Y... Después, ¿qué sigue? La, la, descuerda la La, la, sol, sol Los tres dedos en la cuerda re otra vez Fa, 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 mi Llego hasta el mi, y otra vez La, la, sol, sol Fa, fa, mi No lo quito, lo dejo ahí mi Sería eso, vamos Tres, y... La, la, sol, 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 fa, fa, mi La, la, sol, sol, fa, fa, mi ¿Vale? Si ven la cantidad de arco que yo utilizo Así la tienen que usar ustedes Mucho arco, ¿sí? Mucho arco, ¿ok? La postura de la mano muy bien, ¿cierto? Miren cómo está la muñeca No la tengo aquí abajo Ni nada de esto Estas posturas No No ¿Sí? No Miren cómo se ve mi postura de bien Un dedo meñique que no está estirado Está redondo La muñeca a un nivel óptimo Miren la muñeca ¿Cierto? ¿Y con qué terminamos? Terminamos con el principio otra vez Re, re, la, la, si, si, la Sol, sol, fa La toco completa Un, dos, tres, y Re, re, la, la, si, si, la Sol, sol, fa, fa Mi, mi, re, re, la, la, sol, sol, fa Fa, fa, mi, re, re, la, la, si, si, la, sol, sol, fa Fa, fa, mi, re, re, la, si, la, sol, fa Es lo que hay que hacer Si ven mi violín está a un nivel óptimo No está muy arriba No está caído Lo tengo en el hombro ¿Ven? Un poquito en el hombro Nada de ponerlo acá Y si se dan cuenta Mi postura toda ahora está bien Por favor Esto no lo peguen acá Recomendación importante Estudien en un sitio Donde no haya distracción Donde puedan ser ayudados Por alguien ¿Cierto? En donde no haya televisor Ni en radio encendido Sino donde se puedan concentrar En esta tarea Repitan cada ejercicio Que les digo Primero leanlo Después háganlo en pizzicato Y cuando ya esté bien en pizzicato Empecemos con el arco Un arco bien cuidadoso Un arco cuidadosamente Valga la redundancia Trabajado Chao